Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja juzgando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre del cielo, Pablo Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes hasta el modito de andar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido, a orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre